¿Cómo está el endox? Estamos bien. ¿Qué ha pasado a raíz de los últimos podcast? Yo no puedo creer que esto, la gente verme con la calva extra blanca, porque obviamente no cogía sol en ella, siempre tengo gorra, ha sido una locura, gente. La gente me para en los sitios, mira, estás bien, porque te recortaste. Extrañas los dreadlocks, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Te ves mejor así. A mí me gustaba más con los dreadlocks. Ay, no le hagas caso a los envidiosos esos, te ves bello. O sea, todo, me ha pasado de todo, cabrón, no tienes idea. Gente preocupada por mi salud. Mi amor, estoy bien. No es la primera vez. Lo que pasa es que yo he empezado a salir mal. Yo salí en sesión y qué sé yo, pero empecé a salir mal después de Miami, qué sé yo. Pero ya yo me había pelado así hace años. Ya para el 2015 yo estaba así, yo siempre estuve así. Lo que pasa es que vino la pandemia y yo me de, como en la pandemia no salía ni nada. No, pero ¿sabes? Hay algo diferente, que no tenías barba. Ah, ese día también. Eso es bien importante. No es lo mismo calvo así con una barba cabrona que cool, cabrón, no tengo pelo en la cara. Ajá, pero entonces al principio he tenido todas las etapas. Ya como que, ah, cool, no, todo está bien. Pero al principio, los primeros tres días, llegó un punto que es como que ya déjenme quieto, puñeta. Ya me corté, cabrones. Nunca han visto a alguien que se haya pelado el coco. Todo el mundo. Amistades, gente cercana, conocido. O sea, como que no pensé que iba, aunque sí lo tenía en la mente, por eso yo cuando me recorté y todo eso, ese día vine sin gorra, que siempre, o sea, yo sabía que iba a haber un feedback, tú sabes, un backlash. Pero cabrón, jamás, y nunca pensé que a ese nivel, ¿me entiendes? Yo como que, wow. Es una estrella. Ok. No, no. Pues chequéate esto. Tranquilo, ya, tranquilo. Tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, que eso no va a volver a pasar. Porque si pierdes este challenge, va a ser otro. Yo tengo aquí un amigo que se llama Axel. Miren esto, miren este muchacho. Mira esta imagen aquí. Entonces, sácame de aquí. Estos muchachos, obviamente se nota que no es totalmente calvo. Se nota que quizás lo afeitaron para que esté más limpio. Pues este tipo, mira, mira el after, mira el after. Señores, miren esto. Esto está cabrón, no es por nada. Pues, 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 esto puede ser tú. Lo que pasa es que tú no tienes pelo a los lados. Ok. Tengo, tengo, pero me lo corto, me lo corto. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Axel. Ok. Saludos, gente, saludo. Gracias por la invitación. Ok, Axel. ¿A qué tú te dedicas? Mira, yo soy barbero, estilista, maestro también, ¿verdad? En el área de lo que es el estilismo y la barbería. Y técnico de lo que son las prótesis capilares. Allá en nuestro salón de belleza, pues, trabajamos de todo un poquito. Y uno de los temas que está bien de moda para nosotros, los que estamos medio escarbitos, pues, son las prótesis capilares. Ok, Juan, ¿tú crees que esto va a tener un impacto positivo en tu negocio? El hecho de que descubrimos que Bad Bunny está usando peluca. Durísimo. Es verdad que sí. Te agradezco por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo un poquito de lo que son las prótesis capilar. porque muchos caballeros no se atreven a darle ese paso, sobre todo estos chamacos más jóvenes, 20 y pico, largo, que ya están, ¿verdad?, con sus entraditas. ¡Ya cagados! Y sí, ya... ¡Ya cagados! Sí, sí, ya los señores mayores, pues, hay muchos de ellos que con mucho gusto van, le hacemos una evaluación y una consulta y salen de allí nuevos, con su cabello, al momento, ¿verdad?, sin tener que hacer ninguna cirugía y al momento sale con tu cabello. Y sí, pues, es una buena opción para aquellos, ¿verdad?, aquellos calvitos, personas que necesitan... Mira esto, esto está cabrón. O sea, este tipo es otro. Ok, pues, esto es lo que vamos a hacer. Obviamente, las imágenes que estoy posteando, yo te aviso, las imágenes que estamos poniendo son de trabajos de Axel. Este es el challenge, el endox. Por ahí hay unas dietcoats y hay unas sprites. Te vas a tomar una y si erutas, tienes que ir con peluca al concierto. ¿Qué prefieres, la diet o la spray? Spray. Ok, Axel, ¿tú le puedes pasar una spray de esa? Ya lo estoy, cabrón, yo no bebo ni soda. Este es el verdadero challenge. Ya, la verdad, tú estabas limpia soda. Cabrón, yo no bebo soda. Hace como... Digo, me la bebi en uno que otro traguito, once in a year, pero hace como del 2009, yo no tomo soda. Ok, señoras y señores, con ustedes el endox. Miren, esto va a ser bien entretenido. El endox tomando refresco. Ahí está, relax, tranquilo. Ah, sí, puedes pararte. Yo creo que es la... Cabrón, tú no querías... Yo voy para el concierto de Vapor y con pelo. Ok, Axel, trabaja tu manía. Vamos, vamos para encima, vamos a ver. Ok, y sabes qué, en lo que empieza eso, yo tengo aquí a una amiga que se llama Lourimar, y Lourimar tiene una peluca para mí, porque sabes qué, yo también voy con peluca. Pero esto es diferente, vente de Lourimar, vente para acá. O sea, esto lo que Lourimar va a colocar, esto sí es una peluca, lo que está colocando Axel es una prótesis. ¡Diablo! ¿Qué es Ricky Martin? ¡Diablo! Ahora sí parece un entrevistador de esos de Univision. Lourimar, ¿cómo me queda? ¿Cómo lo estás viendo? Bien bonito. ¿Me veo bonito? ¡Wow! Tú, tú no juzgás a la gente si tienen o no tienen peluca. Claro que no, porque yo necesito comer. Es mi trabajo. Pues diablo, yo siento que... Yo estaría, yo estaría todo el tiempo como que llámame, llámame, Lourimar, llámame. Dime, chente. ¿Quién? Me siento, cabrón. Un aplauso a Lourimar. ¡Ey! ¡Ay, cabrón! ¡Dale ahorita a Schofield para que se ponga algo! Tira ese bailo a la que tú quieres. ¡Pole una, pone una! Dale, dale, dale. La de los rizos, la de los rizos. ¡Cabrón! Voy para el concierto así. Métale, métele, métele este, métele como que te reacomodaste. ¡Azul! ¡Para azul! ¡Para azul! By the way, ahora mismo estamos colocando el pegamento en la cabeza de nuestro amigo Elendox. Quiero recordarles que Axel hace esto todos los días, no está en peligro. Elendox, ¿cómo te sientes? En realidad, súper raro. O sea, yo nunca pensé en esto. Por eso yo como que, papá, a la vez que yo me vi una entradita, o sea, yo nunca traté de como que esconder. O sea, es que la gente cuando se está quedando calvo, como que empiezan a coger el pelo y se lo meten por un lado. Y a esconderse. Ajá, yo como que dije, ay, cabrón, yo me voy a caer calvo. Y me pelé de una. ¿Qué tú quieres de esos cófiles? ¡Diablo! ¡Marco Jackson! ¿Papí? ¿Papí? Diablo, cabrón, te ves sexy, sexy. Vamos con peluca a todo el mundo, por el carajo. Nos vamos para allá a todo el mundo con peluca. Vamos a romper, si nos vamos todos con peluca. Diablo, cabrón. Diablo, pero la tuya tiene caracolito y todo. Con trencita. Una trencita. Y ahí, espérate, componga a Elendox, vamos a ver esto. Señoras y señores, la colocación de la prótesis de Jan Elendox. By the way, la razón por la que nunca creí, o sea, que ese yo, como que yo dije, ah, me pelé y ella, es porque mi abuelo, o sea, porque tú te quedas calvo, aparentemente y alegadamente, los que saben, dicen que eso viene por genes de la parte de tu mamá. Pues mi abuelo, pues mi abuelo, pues mi abuelo. Pues mi abuelo por parte de madre. Que trampa horma07 ahí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Inc quan carajo! Un aplauso a Jan Elendox! Mira pa'l lado, mira pa'l lado ¡Oh! ¡Pale pa'l carajo, Jan! Cabrón, ¿sabes? Ahí y de lado se ve, cabrón ¿Sabes qué? Me parezco a los Peaky Blinders Me parezco a los Peaky Blinders Vamos a matar pa'l lente Es el Jan que yo conocí Es el Jan que conoció Sengo En Escuela Superior Mira pa'lá, con cojita pa'l lado ¡Ay, bebé, bebé! ¡Inocente! Pero se ve cabrón pelado, se ve cabrón así Tú cabrón, tú te ves tan cabrón ¡Ah, guau! Y lo brimar le puso hasta el rabito de Bad Bunny Ponte esta gorra A ver cómo te queda Ay, perdón Vamos a ver cómo se ve John Z, John Z ¡Ey, aé, spray! Spray y todo para el Endox ¡Diablo, te ve! ¡Ah, lo Kizzy! ¡Kizzy, cabrón! ¡Date un poffy! El Endox Ahora que te has visto Me siento literalmente como si estuviera en la serie de Peaky Blinders Estoy ready para hacer un par de tragos por ahí ¡Estamos en los 1890! Ok, pues por favor, como nosotros siempre y bien delicadamente decimos ¡Arranca pa'l carajo! Y por ahí que venga ¡Sengo! Ok, Sengo, vete escogiendo qué refresco te vas a tomar Mientras tanto Loury, si puedes ubicarte en este micrófono alto en el que estaba Axel Yo quisiera saber, Loury Entre Scofield y yo ¿Quién está rockeando mejor la peluca? Estos son pelucas ¿Y cuál es la diferencia entre una peluca y un prótesis? La prótesis capilar, tan pronto la ubiques, puede estar de dos a tres semanas puesta Te la puedes lavar, puedes entrar a la piscina Todo eso depende de tu diario vivir Por ejemplo, si haces mucho ejercicio o no Pues es una pieza que la puedes lavar y todo Y entonces naturalmente se seca Entonces ya las pelucas como tal Pues depende de la calidad de las pelucas Están las sintéticas, las naturales Este... Si hay pelucas que se pueden dejar puestas Pero por lo regular no es tanto tiempo como una procesión capilar Ok, ¿a quién le queda mejor? ¿A mí? ¿O a Scofield? Es que Scofield también está con un background oscuro atrás Y no se ve bien definida, pero se ve muy atractivo ¿Quién se ve mejor? ¿Quién está rockeando la peluca mejor? Como estamos hablando de lo de Bad Bunny Yo creo que... Alguien que te está ganando Lori, de parte de mí arranca en usted Lori, ¿a qué tú te dedicas? Pues mira, yo llevo 16 años trabajando con el teatro Bregando con pelucas para jugar de teatro, shows, eventos Actualmente pues fuera de eso yo también soy freelance Este... Y nada, lo mío es transformarte en un personaje Lo mío es crear Como dice, ¿quieres ser Bad Bunny? Pues lo mío es utilizarle esa pieza Y convertirte en Bad Bunny Ok, muy bien Un aplauso a Lori Sigan a Lori a través de redes sociales Ella es Lori Merced Lori L-O-U-R-Y Merced Gracias Lori, me siento brutal Jeremia, ¿cómo tú? Está un brinquito por ahí Me gustaría saber cómo nos vemos nosotros Adiós ¿Qué te pasó aquí? Yeah, yeah, yeah Cabrón Está, así se sentía Bad Bunny los billboards Claro Claro, así es que tienes que streamear Así Debería hacer un streame Ok, pues señoras y señores Tenemos aquí a Sengo Héctor Sengotita Y Héctor también escogió Spry Así que Sengo, por favor Que no es la primera vez que manipulamos la calva de Sengo Porque él cuando vino gringo Se hizo, digo, te hicieron como con... Está en la tercera Ajá Porque también la de peso pesado Ajá Es verdad Estoy acostumbrado Hemos monetizado esa calva bien cabrón Estoy acostumbrado a este tipo de ejercicio Lo único es que ahora va a ser un sueño hecho realidad Porque es algo más profesional Claro Y yo me voy de viaje la semana que viene para Boston Así, papi Al carajo, todas las fotos Con prótesis, no peluca Dale Pues tómese esa Bueno, vamos a ver Tengo que grutar Cinco, cuatro, tres, dos, uno Trata de tomar Pero trata, trata Vamos a ver Porque yo estaba... ¡Wow! Ok, papá la peluca Ahí está, señoras y señores Axel, por favor Me imagino que le va a dar una peluca diferente No queremos verla Claro que sí Sorprende Voy para eso Voy para eso Tiene unas canitas en la barba Y eso Así que nos vamos a ir un poquito más Más fresh ¿Cómo te sientes, Scofield? ¿Cómo te sientes, cabrón? ¿Te gusta? Sí Da un toque ahí gufiado ¿Tú te atreverías en realidad a janguearla así? Sí Sí, cabrón Qué carajo Es que yo siento que mi peluca Respetando a Loubri Loubri me dio la peluca más pendeja de todas Loubri me dio... ¿Sabes? Esta es la Ricardo Montalén en el 96 Y a ti te dio algo bien, cabrón Loubri él Ok, Loubri No, la de Scofield es la de Bonnie Se peda en el 98 Tengo la Loubri él Tengo la Loubri él Saludos ahí a Loubri él ¿Cuál es más cara? Esta Ok, muy bien Por lo menos a mí es más cara Ok, ahí estamos viendo la aplicación del segmento En donde va a ir aplicada la... Vemos que esto es un trabajo... Vi que él miró desde la nariz La nariz mide algo Está como que para el centro de la cara Wow Esto va hasta el cabra So cuando nos vean ahí en el listening party Si no tenemos las pelucas puestas Nos regalan un palo ¿Te gusta esto, Axel? Sí, me encanta ¿Disfrutas de esas transformaciones? Desde los 13 años Dice que lleva desde los 13 años Recortando, atendiendo a los clientes Te tengo una pregunta Te tengo una pregunta ¿Alguna vez Alguien ha llorado a raíz de cuando se miren al espejo Y dicen ¿Quién es esta persona? Y llora de la emoción Wow, sí, sí Nos ha pasado en varias ocasiones Y sobre todo Las damas Nos pasó con un chamaco también Veintipico de años Pero el más impactante fue con una señora ¿Verdad? Que había pasado por un proceso ¿Verdad? De cáncer Había perdido el cabello Y cuando le pusimos la prótesis capilar La señora empezó a llorar Nos abrazó Nos convertimos en familia Honestamente Porque ya ella llega Nos trae que si Este Chocolatito Que si Juguito ¿Sabes? Este Porque fue bien fuerte ¿Verdad? El impacto Esto está bonito Yo Yo pienso que Scofield Siendo una persona de moda Y una persona que consistentemente Experimenta con Con ropa extraña Aba y de hoy ¿Tú tienes algo? A ver si voy a decir Tú no vas Pero cuéntanos Este sábado 14 de octubre Sobre este sábado Centro de Bellas Artes La sala de festivales Vamos a estar allí con la noche urbana Con siete diseñadores O que van a exponer allí Toda la vuelta Que sería ya la segunda vez Que lo estamos haciendo La primera vez Fue en junio Que hicimos historia Nunca habían presentado Nunca Se había hecho una noche urbana En San Juan Moda Y ahora viramos Este 14 de octubre Allí a romper Te voy a pedir Que cojas este clip De tú Promoviendo Pero sin decir nada De la peluca Como que aquí estoy yo Hablando Este sábado Vayan para allá Sábado 14 de octubre Todo el mundo En el centro de Bellas Artes Los espero allí En la noche urbana Sí, yo también voy a estar allí Ok Y yo parezco Un reporter ¿Quién va a ganarlo, cabrón? Ron Burgundy Ron Burgundy Espérate ¿Dónde está aquí? Señoras y señores Solamente la estación En el noticiero De la última hora Chentevisión Ok Este Ahora Ok Mire Ah, guau Ya vi la peluca Uy, pero que no te vea Que no te vea Hasta el final Tengo, cabrón Yo no he visto Yo no quiero ni mirar No me ponche, Carlito No me ponche, Carlito Yo creo que no se ve Ahora mismo Yo creo que no se ve ¿Sabes qué? Claro El Endor tiene una V A la parte de atrás Mira El Endor se ve, cabrón De atrás Ok Por ahí viene Puedes ponchar A ver la aplicación Y yo creo que No se ve los ojos No quiero verla Hasta el final Ajá Exacto Exacto Bueno, ahora mismo Para los que están Escuchando Que que backtrip Deberías verlo Pero para los que están Escuchando Sengo cerró los ojos Y le están aplicando La prótesis En la cabeza Y se ve que Esto es un proceso Esto es como poner Tinte en un carro Vemos unos pelos curiosos No quiero decir el color Él sigue con los ojos cerrados ¿Qué eres, cabrón? Siento que me está estirando Hasta la cara Esto rejuvenece también Pero eso se peina, Axel Sí, lo voy a dar Ahora Voy a darle un peinadito Para que vea Lo vamos a peinar ¡Wow! ¡Wow! Ando igual los del papo No abran los ojos Ni para el carajo ¡Wow, cabrón! Entiendo que con la prótesis Obviamente Lo que estamos viendo aquí Es una versión Bien breve Bien light Con Con Casi con tape Pero si tú quieres Que la prótesis Dure dos semanas Hay una aplicación Más extensa Tú te puedes bañarte Puedes dar un chapuzón En la piscina Puedes ir a la playa Etcétera, etcétera Esto es una versión Que Axel dijo Bueno, para el podcast Vamos a ponerlo rápido ¡Oh! ¡Cablo! ¡Ey! Papi, vas a llamar la atención Más que el mismo Bad Bunny Que ahora tú tienes que Que te la peguen Y vete así Para el concierto De allá afuera ¡Wow! ¡Goku, Goku! ¡Pup, pup, pup! ¡Cabrón! ¡Pup! Preparándose para ver bien Y Andy Warhol ¡Wow! ¡Parece un beauty ¡Cabrón! ¡Cabrón! Es que te ves tan diferente ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Parece un beauty Chame verla ¡Cabrón! ¡Estilista que aquí huevepuda! ¡Neta, quiero abrir los ojos ya! ¿Cuándo fue la última vez que te echaron express? ¡Sengo Montes! ¡Ay, bendito! Antes de pandemia ¡Sengo Montes Beauty Salad ¡Oh, wow! Es como baladito ¡Oh, shit! ¡Ya lo tofé ¡Cabrón! ¡Buestro! ¡Boston, here we go! ¡Pedón! ¡Eh! ¡Ok! ¡Pam, pam, pam! ¡Mucho spray! Eso yo creo que también es teatro de parte de Axel para que tú te sientas ¡Bien cabrón! Yo creo que ya puede Ok, no abra los ojos ¿Le pedimos que abra los ojos? No, que espero un ratito más ¡Wow! ¡Miren a Scofield! ¡Scofield te ves bien lindo mirando para allá! ¡Oh, surfer! ¡Ecofield se parece a Bonnie y se pega en el 98! Pienso que el thumbnail deberíamos ser todos de espalda con las pelucas Ok ¡Ya lo mira como yo me veo de lado! ¡Mira, va Bonnie! ¡Va Bonnie! ¡Ja, ja, ja, ja! Siento que le han metido mucho más empeño a la peluca de Sengo Sengo se tiene que sentir cabrón a Sengo no lo recuerdan con Sengo no se tendrán tanto en la barbería Hace tiempo no se entiende esta sensación de que me estuve siempre hablando Señoras y señores Sengo abre tus ojos en 5, 4, 3, 2, 1 Wanda Rolón Wanda Rolón Wanda Rolón Wanda Rolón Ya lo vamos esto está muy rockstar Jack de cuero Este fue el Pero una pregunta Esa misma prótesis se puede hacer diferentes peinados si quieres Claro Obviamente como él está muy rapado en los lados pues no podemos hacer ¿verdad? No podemos hacer una conexión como quisiéramos ¿verdad? El cliente cuando llega en la orientación pues le decimos mira en los lados vamos a darte el cabello crecer para que se vea perfecta la conexión entre la prótesis y tu cabello pues para que se vea lo más natural posible Hoy en día pues se está usando mucho el undercut que es este corte desconectado ¿verdad? Y pues en este caso pues lo podemos hacer de esta forma Axel ¿quién se ve más lindo? Sengo Poncha Sengo o Wanda Rolón Pobre Wanda Rolón cabrón Denme el diezmo a mí este mes que es su propio estilo eso es peluca ¿tú crees? No, no ese es su cabello ¿cómo tú lo sabes? Porque el estilista de ella yo lo conozco y sé que soy yo mismo con mi prótesis y sí sé que la he visto en persona y la he visto siempre bien arreglada bueno ahí lo tienen señoras y señores Sengo ¿cómo te sientes? en verdad este era el peinado que yo me quería hacer en en mi baile de grabación ¡Diablo cabrón! Ricky Martin ¡Diablo! ¡Diablo de puta cabrón! Así se ve cabrón cabrón me siento cabrón y yo hip hop el pelo te sale por por la cosita si me la quito me jodí el peinado no joda eso ajá dime sabes que yo pienso que es un poquito cruel porque ahora Jan y Sengo van a pasar por Carbici otra vez se van a quedar Carbici de nuevo por lo menos igual está la ha sido dos días cabrón voy a llegar a la casa y la gente va a decir ¿qué carajo es este? muy bien wow te ves cabrón Sengo Rolón señoras y señores ahí lo tienen Kofi Chente Sengo y Elendor la pasaron cabrón yo creo que nos podemos quedar con esto un ratito más los quiero un montón Ibarboni déjanos saber con tus códigos cómo nos quedan estas pelucadas a nosotros by the way Ibarboni nos regañó hubo otro regaño hoy hubo otro regaño hoy en el Whatsapp porque no le hagan caso a la gente de los billboards pero que es lo que ah de los billboards y de los tralys solo de Milo J es mierda bueno no sé porque él todo ha dicho que es mierda y todo ha salido pero no sé ¿qué creen ustedes a quién le quedó mejor la peluca? no pueden decir Sengo eh no pueden decir Sengo para verte para atrás pírate para verte por detrás si puedes más o menos wow eso con el tatuaje de la flor ahí lo tienen los quiero con con hasta la próxima ah espérate Axel Axel donde te seguimos Axel de Dexel Salón donde te seguimos en las redes sociales en Instagram de Dexel Salón y también por Axel Barber Stylist que es mi página personal y la del salón pues Dexel Salón en Facebook también estamos ahí lo tienes gracias por prestarte para esta estupidez con nosotros respetamos mucho tu trabajo y sabemos que esto es una versión light o sea esto no lo que le hiciste a ¿cuánto tiempo más o menos es el full thing? pues mira hay dos procesos el primer proceso es cuando el cliente llega para hacerle el servicio desde cero y está lo que son los mantenimientos que ellos vienen de cada tres semanas el procedimiento de la primera vez pues nos coge como algunas dos horas dos horas dos horas y media ese cliente pues ya se queda con su cita para de aquí a tres semanas tiene que virar tiene que volver para quitarle la pieza removerle ese pegamento que ya lleva tres semanas obviamente como explicamos ahorita él se puede lavar la cabeza en su casa semanalmente se va a lavar viene para que la quitemos desinfectamos por debajo quitamos ese pegamento le ponemos los pegamentos nuevos y la instalamos nuevamente para que se quede bien pegadita por esas próximas tres semanas como mencionó la compañera se puede meter en piscina a la playa correr motora que son las preguntas que siempre nos hacen los clientes mira me pongo un puente de la playa mira no se me va a caer mientras tenga su mantenimiento al día eso no se va a caer wow después de hacer noticias inmediatamente no lo sé para que son lasonedas entonces no lo sé lo sé qué